La Secretaría de Educación Pública del Estado, la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, realizan supervisiones en instituciones educativas para garantizar la calidad del agua. Hagamos una revisión de nuestras instalaciones educativas, precisamente, para que verifiquemos que nuestras cisternas estén limpias, que nuestros comedores, nuestras cocinas, cumplen con la normatividad que deben de cumplir, para garantizar que la preparación de alimentos al interior de nuestros planteles se realice de una manera sana, de una manera que no ponga en peligro a los miembros de la comunidad educativa. Estas acciones se realizan antes de que inicie la temporada de calor para evitar enfermedades gastrointestinales entre la comunidad escolar. Esto tiene una incidencia en las más de 2.000 planteles que tenemos en el Estado, incluyendo, por supuesto, particulares y oficiales. Y ciertamente, en ese momento yo lo comento, lo que tiene que ver con la presencia de las autoridades sanitarias en los planteles de educación básica, de educación pública. De manera permanente se llevarán a cabo verificaciones en las cisternas de las instituciones educativas, sobre todo para que se realice la cloración al agua y limpieza dos veces al año. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.